GORRIÓN Que siempre vas de corazón en corazón GORRIÓN Cuando tus alas en la noche estén perdidas ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a ayudar? GORRIÓN ¿Qué será de ti Cuando yo no esté? ¿Quién te dará? Pobijo y pan ¿Qué será de ti Cuando yo no esté? ¿Quién va a lidiar? Tu soledad GORRIÓN Que como ella eres libre y poco fiel GORRIÓN Que como ella solo buscas mi calor GORRIÓN Porque te comes el amor que hay en mis manos Y echas a volar GORRIÓN Y echas a volar GORRIÓN 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 GORRIÓN